Eh... Vale, tenemos que marchar. Tenemos que marchar, 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 marchar. ¿Has hablado ya con la jefa de ingeniería? Yo vi cerca de la entrada de la mina. Le habría dado las coordenadas, pero... Vale, sí tenemos que hacer esto. ¡Vaya! Es Ambar del Valle. Ya me acuerdo. Activa unos sistemas de rastreo. Trazando rumbo. Un momento. La barca ha superado su límite de capacidad. Tendrás que dejar atrás algunas de tus posesiones. Dejamos al sol. ¡Hala! Deja al sol. Bueno, ya no creo que vaya a necesitar esta palanca. Ni la máscara de gas, ni los guantes. Pero es aceptable. Allá vamos. ¡Ay, qué kawaii! ¡Jip boy! Es bastante kawaii as fuck, eh. No lo voy a negar. Voy... En fin. Es kawaii as fuck, la verdad. ¡Oh! Esta es tu parada, el valle. Gracias. Debería haber una aldea al norte, pero eso no es lo que... Eso... Pero eso es todo lo que recuerdo. Oh, está bien saberlo. Adiós. Buena suerte en tu misión. ¿Te vas? Sí. Debo regresar a mi estación. Pero volverás a estar completamente solo. No pasa nada. No me han domado. Raro eso de domar, eh. Hazme cachis. Pues... Podríamos parar por aquí de one shot, eh. Si no mal recuerdo en algún momento el juego te cambias la imagen de escritorio. No tengo ni idea. Pero... Ya que me ha creado un archivo para darme un código de una caja fuerte. Ya que me ha creado ventanas de Windows diciéndome cosas. Pues no me asombraría el hecho de que me cambie el fondo de pantalla. Pero bueno, sería bastante bestia eso también, eh. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Es bastante bonito el arte de este juego, la verdad, eh. Tengo que decirlo. Pero mucho, además. ¡Oh! Me caigo y me mato. ¡Lon! ¡Oh! ¡Nunca tete! Ah, vale. Eso es para pasar solamente. ¡Nap, boy! Pues nada, creo que lo vamos a dejar por aquí. Al menos este... Este cachito, ¿no? De directo de one shot. O no. O no. Vamos a continuar un poco más, posiblemente. Llevamos una hora y treinta. Posiblemente a las dos horas. ¡Oh! Sí que paremos, así que nada. ¡Fuck! ¡Para! Estoy cogiendo lucirena gas para mami. Vale, estás gente ya, ¿verdad? Ya creo que ya es gente. Vale. ¿Alula? ¿Alula? ¿Dónde te has metido? No, ¿has oído eso? ¿Alula? En fin. ¿Por qué viene de algún lugar del sureste de aquí? Sur-este. Vale. Pues quedó chido. Y de... ¡Eh! ¡Tú! ¿Has visto a una niña pequeña? Es un poco baja. Es un poco más baja que tú y... Espera... ¿Eso es el sol? ¿Eres nuestro salvador? ¿Yo? Sí. ¡Ay, madre mía! Perdona mis malos modales. Eh... No pasa nada. ¿Me estás buscando a alguien? A mi hermana pequeña. Lleva tres días desaparecida. La he buscado por todos lados, pero... ¿Qué aspecto tiene? Es un poco más baja que tú, pelo largo y azul. Dos plumas azules en lo alto de la cabeza. Lo siento, no he visto a nadie así. ¿Dónde la viste por última vez? Dentro de las ruinas. Se dijo que iba al bosque, así que ahora estoy desesperando... Esperando aquí. Yo no sé dónde buscar. ¡Fuck! Interesante. Este es el mejor sitio para pescar que he visto en mi vida. Todos los peces que hay aquí son más largos que mi brazo. Interesante. Es que solo se puede guardar en las camas y si cierras el juego sin que el juego lo haga, pasan cosas... Solo se puede guardar en las camas y si cierras el juego sin que el juego lo haga, pasan cosas en el juego. Creo que la primera te la perdona. Bueno, vamos a intentar llegar a la próxima cama y lo dejamos ahí. De momento, pues, ya le estoy agarrando el rollo a los controles y a todo lo que vienen siendo las mecánicas del juego. Así que no creo que sea más difícil de lo que ya es llegar a la próxima cama. Espero que no. Eh... A ver... A ver... Ahí estamos. Bien. El sol, eres el mesías. ¿Vas de camino a la torre? Sí. Podrás entrar al refugio atravesando esta pared, pero primero tendrás que firmar este pergamino. Vale. ¿Tienes un boli? No. He perdido el mío. A lo mejor podrías buscar uno en el valle. Excelente. Vamos, excelente. Oh. Snap, boy. Hola, individuo. Tened en cuenta que las ruinas están... Que ahí debajo están parcialmente inundadas. Vaya, quizá no deberíamos estar aquí. No hay ningún peligro inmediato. Sin embargo, no es recomendable usar esta zona como residencia. Ah, vale. No quiero quedarme aquí a vivir, compañero. No quisiera, vamos, tampoco. Una mata de enredores está bloqueando el camino. Hmm. Eh... Oh. Me ha cambiado el puto fondo. Pero ha sido súper de repente. Vale. Hola de nuevo, Mau. Parece que tengo que ayudarte de nuevo. De lo contrario, Nico no será capaz de poder regresar. En esta ocasión, la información que necesitas se encuentra en el lugar más accesible de tu máquina. ¿Lo ves? No. Sé que para ser una divinidad no eres precisamente brillante, mago. No debería ser difícil. Tan solo rebusca un poco. Puede que se... Te haya pasado por alto. Vale. Lo que tenemos es esto. Es esto. Como un... Un... Símbolo. Algo así. Eh... Vale. No sé para qué necesite ayuda. No sé para qué necesite este símbolo. Pero bueno. Lo dejaremos ahí. En caso de... Eh... Vale. Vale. Venimos de arriba. Tiramos hacia este lado. Vale. Por aquí. No estoy seguro a dónde vamos, ¿eh? Eh... Eh... Oh. ¿Salvador? No me lo puedo creer. Era irreal. ¿Señorita? ¿Estás bien? No. Deberíamos llevarte a la aldea. Tal vez ellos puedan. No pasa nada, ¿eh? Es demasiado tarde para mí. Pero... El sol. Llevo tanto tiempo sin verlo. Sin sentirlo. No es mucha molestia. ¿Podrías prestarme el sol un rato? ¿Eso hará que te mejores? No. No va a salvarme. Tan solo quería sentir el sol una vez más antes de... Bueno. Sería demasiado egoísta por mi parte el pedírtelo. Te va a robar el sol, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué debe hacer, Mao? ¿Qué hago? ¿Le doy el sol? ¿Es que sí está la opción de no hacerlo? ¿Y si está la opción de no hacerlo? ¿Y si está la opción de no hacerlo? Jajaj. Insisto. Whatsappo. Vale Vamos a entregarle el sol Toma Y yo lo avientas en la cara Qué cálido Casi lo había olvidado Es tan cálido Eso es bueno, ¿no? Pero deberían desaparecer las enredaderas Ya no tengo miedo Es el sol Vamos a dejárselo un momento Vale, ahora estoy completamente a oscuras, ¿eh? Vale, supongo que tenemos que ir a hacer algo mientras, ¿no? Mientras Vale, he ido por aquí Así que hay un camino por acá Un individuo Dos niños viven cerca de aquí Y ya está Esa es toda la información que me das Bueno Oh Por bloques What? Pues no tengo nada Las enredaderas se han esfumado ¿Sabes lo que ha pasado? Encontré a una persona planta Estaba muy débil Le entregó el sol por un instante Pero Dijo que era demasiado tarde para ella Entiendo Tengo que informar de esto De la ciudad Lol Oh Oh Hola ¿Venido a comerciar? ¿Comerciar? Sí Hay algo en lo que quieras liberar Liberar Liberarte Una oferta Y te daré Y te daré algo a cambio Hmm ¿Tenemos algo así, Mau? Creo que no tenemos nada, ¿eh? Un momento ¿Lo quieres intercambiar? ¿No quieres averiguar primero lo que pone, Mau? ¿Qué es eso? ¿Un libro? No sé si quiero libros No sé leer Vale Vale He abierto una Bueno No creo que sea correcto comerciar con esto, Mau Oye, tienes una moneda de esas Yo he desenterrado alguna que otra ¿Ah, sí? Sí, hay un tipo de Que comerciar con los mejores objetos Oh, sí Una vez me trajo una maquinita que hace música No sé cómo se llama Pero tienes que darle cuerda ¿Una caja de música? Oh, eso es Espero que el tipo vuelva pronto Porque hace mucho no lo veo ¿Quieres seguir comenzando con él? Vale ¿Pat? Vale La cabra se buguea ¿Quieres ayudarme a pastorear los carneros? Te prometo que si lo haces Te espero una gran recompensa Eh, sí Excelente Al sur hay una península habitada por mis carneros Están todos colocados en lugares poco apropiados Debes hacer que vayan hacia el musco oscuro Si te atascas puedes tomar con la campana Y volverán a sus posiciones originales Buena suerte Un puzle Eh Eh La he cagado Creo que la cabra de nuevo Si Eh Eh Vale, ahí la he cagado Pero Hmm 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 ¡Excelente! ¡Vamos! Me has prestado un gran servicio a la carneridad. Como agradecimiento, toma esta extraordinaria lana de carnero. Eh... ¡Gracias! Sin sol, los cultivos apenas están creciendo. Y no sé cuánto van a durar los excelentes. Tienes que darte pizza, Salvador. Haré todo lo que pueda. Hay un montón de casitas por aquí. ¿Las cuales no puedo entrar? ¡Oh! Papá dice que el mundo está muy enfermo. Pero Mau puede curarlo. ¿Tú eres Mau? No, solo soy el Mesías que han enviado. Aunque puedo hablar con Mau. ¡Guau! ¿Y qué tal es eso? ¡Qué guay! Madre mía. Me salgo sin querer. La semana pasada vi más cuadrados de esos mientras estaba pescando. Me guardé mucho de acercarme. ¿Cuadrados? ¡Cuadrados, tío! Cosa mala. ¡Fuck! ¡Vaya! Tus ojos brillen en la oscuridad. Sí. Igual que el sol. Qué raro, ¿no? Se acabó. Nos hemos quedado sin cereales. Y ahora tenemos un problema de plagas. ¿Podrías conseguir algún gato? No es que yo sea un gato. Lo que quiero decir es... La tierra se está fragmentando a un ritmo preocupante. No quiero pensar el día que este lugar vea superado por el mar. Tenemos que encontrar otro sitio donde vivir. Vale, aquí no hay nadie. Si sigues girando así, te vas a marear. Yo soy la torre. Bueno. La abuela dice que antes la torre giraba todo el tiempo para iluminar el mundo. Yo también quiero verlo. Bueno, y ahora estoy aquí. Supongo que solo es cuestión de tiempo. Creo que tienes que volver por el sol, ¿tú crees? Pero no hemos hecho especialmente nada, ¿o sí? Se le ha ido un poco, ¿eh? Vale, si esos, pues vamos a ir por el sol. Vale. Espero encontrar la cama pronto, sinceramente. No. O sí. Vale, no. También no podemos. ¿Podemos comersear la lana, posiblemente? Para que nos dé algo. No, no lo he pensado antes, pero. Vale. Creo que tengo algo que me gustaría comercial. Vale. ¿Aceptas lana, verdad? ¿Qué puedo conseguir con esta lana? Lana, ¿eh? ¿Eso te gustará? ¿Eso frasco de...? La verdad es que no sé muy bien lo que es. ¿Algún tipo de tinte para tejidos? Oh... ¿Qué opinas, Mau? ¡Acepta la oferta! ¡Vámonos! Ahora necesito una pluma para firmar. Vale, 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 vale. Ya, esto tiene sentido. Necesitaría una pluma para firmar ahora. Casi todo el músculo verde que cubría nuestra aldea ha perdido su brillo. Si no fuera por esa fina línea que queda en las fronteras, la gente crea el océano. Aquí, sin luz, es imposible distinguir entre tierra y agua. ¡Go, go! Vale, aquí es el inicio. Fue una época en la que nuestra gente vivía en estas ruinas. Pero debido a la inundación, la mayoría tuvimos que volvernos en asentamientos menos permanentes. ¿La inundación? Como lo oyes, la tierra se ha quebrado. El valle podría ser... Una única pieza, ¿sabes? Pero ahora es solo un montón de islas que cada vez se hacen más y más pequeñas. No pica nada. Bueno. Vale, para abajo ya fui. Creo que por aquí ya fui. O no. O así que hay tantos por explorar. Recogida de muestra de agua en curso. Madre mía, no dejo de bajar, ¿eh? Me midió a la estación de investigación. ¿Te ha mandado la doctora Silverpoint? No. Ah, pasa entonces. O... ¿Cómo es posible que seas rojo en lugar de verde? Bueno, más morado que rojo. Pero tus ojos y demás son rojos. Solo vine a recoger las muestras del musgo de esta semana. Pronto volveré a mi estación en la ciudad. O el individuo. Este es el general principal del valle. En realidad, Mau y yo arreglamos uno de estos antes en este sitio al otro lado del océano. No hace falta arreglar este generador ahora mismo. Vale, vosotros ya tenéis energía y eso. En el edificio grande... Creo que te saltaste algo. Eh... Voy a ver, a ver. Ah... ¡Oh, snap, bro! Esto llegó todo de tanto a caminar. ¿Puedo echarme una siesta? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!